Hola, yo soy Miriam Romal de Cielos Suculentos y Más. Estoy invitada por Liz y su jardín a este reto. Yo no sé quién lo inició. Trata de mostrar una planta con sus reproducciones. Ahí tenemos la samioculca verde, donde está en varias reproducciones. Ahí está la madre, ahí está la chiquitica, ahí hay en hoja y hay también en tallo. Reproduciendo, ahí tengo una, dos, tres, cuatro. Cuatro plantas reproduciéndose. Esa sería como número uno, porque son cinco plantas. No sé si están completas las cinco aquí, pero vamos a ver. Bueno, aquí está la número dos, que es la samioculca morada o negra. La planta, sí, sí, ZZ en español. Ahí están dos reproducciones, porque tengo otra donde está la otra. Y esa es de la samioculca también, pero de la verde. Entonces, este, tengo otra negra, voy a mostrársela ahora, que es, y van a ser tres, con esas tres reproducciones, con esa de la negra. La verde tiene como cinco. Y aquí está la otra negra, que está junta con esa verde del otro lado. Ahí tiene, ahí hay negra y ahí hay verde. Mírala ahí, esa está reproduciendo en agua. Y en tierra también hay una verde, yo creo. Ahí está el cato de Navidad, que está, ese es el blanco y es rosado. Está ahí en reproducción. Tiene varias reproducciones, ese cato. Ahí tiene una. Ese que está ahí es de otra, ese madre también, de ese de rojo, que está en reproducción, en otro lado también. Aquí está, ese es el de Pascua, ese es el de ahora, de la Semana Santa, aunque no va a parir, porque yo lo puse junto con ese y eso se lo estaban comiendo. Ahí está la madre de eso. Y aquí está, ese es el de Pascua, reproducción con un poto. Ahí está con el poto brasileño en reproducción. Con ese serían tres plantas. Ahí tiene una diferencia y es que no se pueden poner junto. Ese es un tic, anote eso, no lo ponga junto. El de Pascua con el de Navidad, porque se lo traga el de Navidad. El de Pascua con el de Navidad no se pueden poner junto. Tienen que ponerlo en plantas separadas, porque ellas son una planta envidiosa, egoísta. Entonces, vamos con la número cuatro. Vamos a ver cuál es la cuatro. Ahí tenemos la cuatro, que es esa palmita, esa era la madre. Ahí tenemos otra reproducción más adelante. Ahí tenemos tres, cuatro, cuatro plantitas. Ahí está esa por tulacaria afra variegada, que de esa tengo tres. Más adelante se le va a estar mostrando. De esa tengo tres. Ahí está, abucadera o ponytail, cola de caballo, pata de elefante. Ahí está con su respectiva reproducción, ahí atrás, que le corté los moñitos. Ustedes se recuerdan donde le corté los moñitos. Y lo puse ahí, se han dado una bendición. Mire, como tiene como cuatro hijitos. Tiene una que creció la mitad, como que algo se la comió. Pero yo le puse diatomea y le puse cosi. Se paró ahí, no siguió dañándose. Ay, qué belleza. Vamos a ponerla para atrás. Ay, te seca ese aonio. Ese kiwi tiene varias reproducciones, porque yo lo he puesto, aunque están en la misma maceta, son plantas independientes, que se pueden sacar cuando no quieran. Porque yo la he ido cortando y como ella está contenta ahí, le he puesto los hijos ahí mismo. Y quiero que se me llene la maceta. Ya no lo voy a cortar más, porque lo quiero como abuelito, pero yo quise que se me llenara la maceta y lo fui cortando así. Ahí está esa gasteria también, yo creo que con esa van cinco. Ah, bueno, ahí está ese aonio plateado, sirve en zingoni. Yo le saqué tres, pero vendí dos. Nada más me quedé con una sola reproducción. Y con la madre. Mírenlo ahí. O también están esas reproducciones de gratos pétalos paraguayenses. Tengo muchas. Miren cómo está ese pejerito lleno. Mira cómo está en ese pingüino. Ahí está en el gatito. Son muchas, muchas, muchas. O sea, lo que es, y el sedum palmeri, y el sedum, como el leiser. Ese leiser que se me olvidó el nombre en español. Tiene, tengo mucha reproducción. Ahorita lo voy a enseñar a los otros. Adolfi. Adolfi en español. Ahí está la tradecantia. Ahí está la tradecantia. Tiene varios hijos, la tradecantia, diferente por ahí. Ahí está la sábila también, que tiene muchas reproducciones. Ahí hay una. Aquí hay otra. Mírenla ahí, la otra. Y aquí hay otra. Yo creo que ya yo me pasé de las cinco. Sí, mírenla ahí. Miren cuánta tiene esa. Y la madre ya no se la ha mostrado. La madre se la ha mostrado en el número dos. En el reproducción número dos. Ahí hay otra sábila. Esa opuntia está reproducida también. Mírenla ahí. Ahí está el asiento de suegra. Viznaga, como usted le diga. Mamilaria. Ahí está también en reproducciones. Ahí está esa. Que de esa tengo tres reproducciones. De ese carto que tiene en el besucón. Ahí hay tres. Después aparecen por ahí los otros. Ahí está esa apos. Ahí está esa. O puntia. Ahí hay de diferentes colores. Pero tengo reproducción diferente también. Que la estoy enraizando para después ponerla sola. Que voy a ver si vendo alguna de esas. Voy a hacer fotos en la tarde para ponerla. Ahí está ese sedum. Miren cómo está lloviendo en abundancia. Ahí la apos. Con su hermana que está ahí. Su hija. Ahí está ese palmer. Y que tiene algunos hijos por ahí regados también. Que no me va a dar tiempo. Yo lo. Ya perdí en la cuenta de cuántos números llevo. Allá trae muchas reproducciones de todas. Porque son en hoja. O ahí está esa. Esa perlebon tiene la madre. Se va a quedar la madre. Porque está haciendo demasiado largo. Hay de esa cebrina. Que también tiene su madre por ahí. Ahí está esa nanu. Que tiene muchos hijos por ahí también. Ahí está esa verde con blanco. Que no me acordé. Y ahí está la cebrina. Esa tengo que moverla de ahí. Necesita más sol. Ahí está esa oreo. Que tiene sus hijitas a los lados. Están reproduciendo. Pero yo no las he separado todavía. Porque estaban demasiado chiquitas. Ahí está esa oreo. Ahí está esa... Ahí está esa... Ahí hay diferentes... Ahí hay pachupito. Pachupito. Hay este... Paraguayense. Ahí hay diferentes ahí en esas... En esas reproducciones por hoja. Miren. Ahí está el tercero de los cartos. Le dije que tenía tres. Y segundo. Ese es el segundo. El tercero está allá atrás. Sigan viendo. Ya no lo voy a narrar más. Porque ya ustedes van a ver. La que han sido reproducidas. Ahí está esa... Esa es mi vida y nombre siempre. Tengo que anotárselo en la cosa. Se lo voy a anotar en la maceta. Para que no se borre. Ahí hay uno de... De la gaboide litis. También que está chiquitico. Esa... 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 Tormentosa tiene también muchos hijos. Pero no están separados todavía. Esa es una reproducción de una... Crásula... A la tiburón. Ahí está ese calancoe. El primero es la madre. Esa es la madre. Y el otro es el hijo. Ahí hay mucha reproducción de jade. Miren ahí. Miren por aquí. Por acá y por allá. Jade hay en abundancia aquí. Pero es tan chiquito. Porque la grande yo la vendí. Mira otro jade ahí. O ahí están los otros que les dije de los... De los Adolfi. Mira más jade ahí atrás. Esas son reproducciones de calancoe. De la mala madre. Ahí también está majade. Ahí está esa reproducción de... De uña de señorita. La reproducción de ese cactus. De esos dos cactus son reproducciones. Ahí hay reproducción de opuntia. Entonces ya ustedes saben. Si usted no se ha suscrito a mi canal. Suscriba. Comente. Dele like. Comparta. Para que mi canal siga creciendo. Muchas gracias a quien lo ha hecho. Gracias a quien le ha dado los likes. Que ha comentado. Que ha reproducido. Muchas gracias a todos por el apoyo que me han dado hasta hoy. Que de verdad. Si no fuera por ustedes. No llegara yo. No hubiera estado donde estoy. Y necesito llegar más adelante. Para ser productiva. Y espero que ustedes me ayuden en eso. Dios les bendiga mucho. Dios les guarde. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.